¿Por qué no miras nunca para abajo? Te quedas encima, me aplastas la vida y no pides perdón Y me ha quedado claro, no sientes presión Te besan los peces y otrago sus veces, tú rozas el sol Te violan las horas, la luz me abandona, soy oscuro perdedor Yo te aguanto tanto que siempre el mundo yo El abismo es mi colchón, de cara al interior Siempre en vivo abajo y no hay nada más Y me ha vuelto loco lo poco que veo Si queda algo ya Te llamo, me guitas, te burlas sin parar de chillar Sube aquí arriba Ay, perdón, se me olvida, no puedes nadar Estoy de anclas hasta los cojones Todo me atar y tú allá arriba sin nada que hacer Ni los tiburones me arrancan la piel Me da la urticaria, tu blusa de medusas Tan claro Te abrazan gaviotas y a mí la derrota en mi zona Adal Y vivir tan Me hacen caer más ¿Y qué harás? ¡Gracias! ¡Gracias! Y a veces me contesta esta oscuridad ¿Qué haces dormido? Te cuida el olvido de fondo del mar Te llamo, me gritas, te burlas, sin parar de chillar Sube aquí arriba, ay perdón, se me olvida, no puedes nadar Pero viven otros seres, aquí abajo en mi cabeza Ya no nos haces falta Ten en cuenta la certeza, no habrá agua en el planeta Y tú habrás caído la primera